¡No quiero hablar! ¡Tengo ganas de gritar! ¡Ay, marinero! ¿Quién te enseñó a nada? ¡Vamos tratándole! Ok, saludos muy especiales a todo el mundo, a toda la gente conectada con Bravísimo. Mi nombre es Alejandro Marín y vamos a hablar de rock en Colombia. Amigo antisocial, no te dejes ver. El rock latinoamericano pues tiene muchos orígenes porque surge casi que al mismo tiempo se dejó e influenciado por lo que había ocurrido en otros países de origen anglo. La cosa en Colombia tuvo muchas oleadas casi al mismo tiempo que en toda la región, pero sí hay que decirlo, se dejó influenciar del rock mexicano y del rock argentino que eran como los más potentes. El rock a Colombia llega por muchas vías, pero solamente para seguir una de ellas, el rock entra por Barranquilla y el rock en este país evolucionó de muchísimas formas y comenzó a tener un sonido propio, un sonido nuestro, un sonido que se identificaba y que desembocó tal vez en un momento muy bonito en una banda tan mestiza, tan mezclada y tan rockera como los mismos Aterciopelados. Momentos históricos del rock en Colombia, pues evidentemente la aparición del primer disco de Elkin Ramírez y su grupo me parece un pateaguas importantísimo. Sin duda los yetis fueron importantes y los speakers también antes de eso, en la década de los 60 y comienzos de los 70. Creo que la aparición también de estados alterados y la transformación del rock hacia lo sintético me parece súper importante también. Creo que esos son los tres momentos más importantes, por lo menos de lo que fue la última década del siglo XX. Bandas fundamentales del rock en Colombia, muchas. Voy a tomar como referencia el libro rock colombiano 50 años, 100 discos que escribió el investigador Pablito Wilson. Los Speakers. La banda nueva. Los Flippers. La columna de fuego. Cuatro bandas fundamentales del inicio, del génesis del rock de los años 60. Kraken. Compañía ilimitada. Sociedad anónima. Pasaportes. Estados alterados. Pronos. Si vamos a hablar de punk, podríamos hablar de ira de Medellín. De la pestilencia, que también nació en Medellín pero creció en Bogotá. Doctor Crápula, que siempre tiene una propuesta que tiene que ver con la lucha social. ¿Cómo es el rock en la actualidad en Colombia? Creo que está muy profesionalizado. Creo que hace cosas interesantes, cosas buenas. No goza de mucha popularidad. Eso no quiere decir que no sea importante, que lo que se está haciendo no sea relevante. La cultura del rock sigue siendo muy importante para este país. A pesar de lo que se diga con mucha frecuencia, siento que goza de mucha buena salud, gracias a sus exponentes y a músicos que lo hacen muy bien. Para mis queridísimos amigos de City TV y de Bravísimo, ustedes son muy generosos. Gracias por darme esta oportunidad de hablar de lo que más me gusta, que es de música y de rock and roll. Para el viejo Oscar, que siempre me tiene en cuenta, para Sandrita, para Mónica, para George y evidentemente para Marcelo. Mi abrazo gigante. Y gracias por permitirme estar este ratico en Bravísimo.